La Cancillería de Honduras estima que para la próxima semana las autoridades de los Estados Unidos definan los pasos para la renovación del TPS según el plazo que se le dio a los hondureños recientemente. La Canciller de Honduras, María Dolores Agüero, explica que están esperando que a comienzos de la semana próxima las autoridades del Departamento de Seguridad y de Migración de los Estados Unidos informen sobre cómo será el procedimiento para renovar el estatus de protección temporal conocido como TPS. El TPS para los hondureños ha sido extendido por un plazo de seis meses más mientras se toma una decisión sobre el caso. Nuestros compatriotas beneficiarios del TPS son personas trabajadoras que por muchos años han mantenido un buen comportamiento dentro de la sociedad estadounidense por lo que han sido beneficiados de 13 renovaciones a lo largo de estos años. El Departamento de Seguridad Nacional no ha confirmado ni los requisitos ni la forma en que los hondureños se reinscribirán en el TPS. Las autoridades norteamericanas solo han indicado que es obligatorio renovar sus permisos de trabajo. 56.790 hondureños gozan del beneficio migratorio conocido como TPS, que es un permiso de protección temporal otorgado a las víctimas del huracán Mich en 1998. El 5 de enero de 2018 vencen los documentos del TPS que tienen los hondureños beneficiarios de este programa, por lo que la renovación por seis meses más debe definirse en días próximos. Información que estará siendo divulgada por la Cancillería Hondureña en cuanto esté confirmada.